qué tal cómo están hoy te contamos del nuevo peso digital argentino la primera cripto moneda oficial visita en facebook la página de trámites y cobros anses seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites así si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad el gobierno de catamarca presentó un proyecto para regular a la fintech y las cripto monedas y propuso crear una moneda digital argentina o de las provincias del norte grande con respaldo del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales de esa zona según explicó susana peralta ministra de planificación y modernización de catamarca lo que buscan es convertir las regalías mineras en token representación física o digital de un bien de manera de crear una cripto moneda que minimizan la volatilidad del precio relacionándolo a un activo que tengan respaldo en litio oro y plata activos que tienen cotización internacional y mucha perspectiva de valorización en el mediano plazo creemos que esto puede ser atractivo para los inversores y una forma de canalizar el ahorro y financiar la producción afirmó en declaraciones a una radio local según la ministra el tema tiene varias aristas por lo que en primer lugar sugirieron que se regule a nivel nacional a la fintech y cripto monedas pero de una manera equilibrada ya que el actual acta activo que tienen surge de estar desreguladas hay mercados emitiendo cuando antes eran los bancos centrales de los países y una fuerte especulación hay que empezar a mirar el tema y ya córdoba y buenos aires incluyeron a las cripto monedas en sus códigos tributarios y en córdoba pagarían ingresos brutos si bien hay divergencia en cuánto a dónde se perfecciona el hecho imponible explico por otro lado dijo que quizás emitir un peso digital puede resguardar al país de la inflación ya que la stable coin tendría el respaldo de un proyecto productivo misiones está tokenizando sus bosques nativos y nosotros planeamos hacerlo sobre las regalías pero puede ser emitida contra un parque industrial la energía solar etcétera se pueden tokenizar un montón de cosas agregó y dijo que el objetivo es que se empiece a hablar de esto el gobernador raúl jalil lo ha propuesto en la junta ejecutiva de ministros del norte grande por un lado están las regulaciones a nivel nacional y las decisiones del estado nacional acerca de si va a involucrar o no y la otra arista es la tokenización de activos locales sobre la que el gobernador quiere avanzar describió en este sentido dijo que elevaron un proyecto para tokenizar las regalías mineras de los próximos cinco años y se hizo un cálculo al que se le descuente el porcentaje de ganancia que garantizaría es como comprar acciones de una empresa y compartir el riesgo empresario el comprador se va a beneficiar si sube la cotización de los productos o si se produce más que lo estipulado inicialmente y además ese activo se empieza a tradear en un mercado secundario asociado a la especulación pero mientras tanto la economía logra financiación cerró ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot.com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribite recordá que es gratis es solo un clic en el botón rojo y activar la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo